Bueno, hola, hola, por aquí les vamos a hablar de este cepillo, que es como un cepillo eléctrico que viene, que lo venden en Amazon, que es muy bueno. Trae distintas puntas para restregar los baños, para limpiar las esquinas de los baños, y es muy práctico para también limpiar la meseta, miren lo que trae para limpiar cristales, limpiar mesetas y todo. Entonces, este es el detergente que se usa con él, y queda todo brilloso, limpiecito, y miren cómo trabaja, de bien. Aquí estamos limpiando la meseta, que es blanca, y mira cómo pasa, miren cómo va limpiando, y lo va dejando todo limpiecito, miren. Yo lo recomiendo porque es muy cómodo para los baños, para quitar las esquinitas así de los lugares, todo, miren. Es una maravilla, como ven, ya se le acaba la carga, porque hay que ponerlo a cargar por aquí, se pone a cargar un tiempecito, y enseguida nada más que cargue, ya lo pueden poner a trabajar de nuevo. Yo lo recomiendo, miren cómo trae esto, trae varias cositas, se le quita la punta, se le pone la punta de fregar bien las esquinitas, de fregar los baños, y todas esas cosas. Así que espero que les guste mi video a esas mujeres que trabajan, que necesitan cuidarse sus manos, que es muy importante. Esto lo ven de Amazon, y yo lo recomiendo, es muy bueno. Espero que les guste el video, que Dios me los bendiga, hasta el próximo video. Si les gustan mis videos, compartan mis videos y suscríbanse en el canal de Ana Lapina Areña. Bye, que pasen feliz fin de semana.